aquí podemos ver un canal de sección rectangular con un tramo recto suficientemente largo para asegurar una buena medición conociendo la pendiente e incluso por determinados métodos sin llegar a determinarla como podéis observar la longitud de la sección regular es muchas veces por lo menos más de 20 veces la altura máxima que puede tomar la lámina de agua será aproximadamente de unos 80 centímetros por las mediciones que hemos realizado en este caso una un aforo utilizando un único sensor de nivel tipo radar en concreto el momento el modelo nrv con una estación a pilas y surlog garantizaría un aforo preciso de acuerdo a los requerimientos establecidos por la normativa